De Alto Cero De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan En el mar cernían arena Como sacudía el jive A Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz Yo me quiero setar En aquel troco que veo Y así no puedo llegar De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín Daar Abadín Llego a Puerto voy para Marcané Música De Alto Cedro voy para Marcané, llevo a Puerto voy para Mayaví Música De Alto Cedro voy para Marcané, llevo a Puerto voy para Mayaví Música De Alto Cedro voy para Marcané, llevo a Puerto voy para Mayaví Música